Si les tuviera que decir todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina, en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las Madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos aquellos que integraron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las Madres y las Abuelas son blancas palomas.